La corona me aprece en tu silva, jubiloso soy ángel al mar. Esperando la tita reajada, siempre en tu alba lo hace todo mal. Embarzado con piedras preciosas, en tu coro la llevas nuestro amor. Y con su fuerza lindaremos siempre, que no tienes tu favor. Salve, madre, tu pueblo de corona. Salve, reina, por tu infinito amor. Salve, firme, el mundo en que no existe, que el Dios verdadero se hiciera redentor. El cautivo te encontró en la tierra, y tu imagen te quita la unión. Desde entonces seguiremos, madre, con cuidado y tus protecciones. Complicado por vos tu bandera, y siguiendo el sonido del amor. Salve, reina, por tu infinito amor. Salve, reina, por tu infinito amor. Salve, reina, por tu infinito amor. Salve, firme, el mundo en que no existe, que el Dios verdadero se hiciera redentor. Tus perdón, maría, por tu infinito amor. Salve, reina, 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 y gapsa. Tu pueblo de corona, salve, reina, por tu infinito amor, salve, vive, que con tu entrega existen, que el Dios verdadero se hiciera reventar.